Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia y bueno, esta vez relacionada con el universo Transformers porque salió por fin la primera figura transformable de la próxima película Life Faction de Transformers, Transformers Fumblebee que se va a estrenar a fines de este año en Estados Unidos el 21 de diciembre, es decir, bueno, coincidiendo con la Navidad pero bueno, todavía no sé cuándo se va a estrenar acá en Chile, pero sé que, pero tengo claro que el estreno en Estados Unidos va a ser el 21 de diciembre bueno, como sea, bueno, como sabemos, ya se lanzó recientemente, como yo ya dije, la primera figura transformable de la película de Bumblebee y bueno, la figura se llama Transformers Bumblebee, Transformers Bumblebee Movie Power Charge Toy y bueno, ha sido revelado y bueno, esto, esto como esta figura, el nombre completo de esta figura es Power Charge Bumblebee y bueno, lo bueno de esta figura es que tiene una máscara que se puede intercambiar como ya todos sabemos, se transforma en un Volkswagen Scarabajo, bueno, acá en Chile ese modelo se llama Scarabajo en Alemania se llama Kaffer y en Estados Unidos se llama Bidl y además, como sabemos, es una figura interactiva porque dicen que va a tener luces y sonidos bueno, aquí podemos ver el modo vehículo obviamente inspirándose en Generación 1 y en las llantas está obviamente el logo de la alemana Volkswagen grabado y bueno también, como yo ya les dije, tiene una máscara de batalla que se puede poner y bueno me parece una muy linda figura espero que cuando esté acá en Chile espero cuando llegue acá a Chile la pueda comprar y bueno, espero que sea así y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao ¡Suscríbete al canal!